Mira, ese es un comentario que hace la compañera candidata en su derecho de libertad de expresión, lo que es una realidad que nosotros, su servidor como representante del partido no tiene algún indicio de eso, pero que es parte de las dinámicas que se han estado dando y en su oportunidad quien se crea afectado pueda acudir al órgano de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, aunque yo creo que somos un partido de unidad, somos un partido que debemos de fortalecer los trabajos, que debemos de caminar juntos, hoy más que nunca los requerimos todos. Tanto garantizar los ayuntamientos como garantizar el Congreso del Estado para el señor gobernador es muy importante. Vamos sólidos, vamos fuertes, vamos creciendo, somos el partido más importante de México y recordar que Morena es algo más que un partido político, somos el movimiento de regeneración nacional.